Uy, yeh, yeh, yeh Ustedes saben que viene por ahí a la red, dice Si quieres bajar la atención, llámame Tengo algo pa' beber, tengo algo pa' aprender Si tu novio te escribe, picheale Y si he empezado, deja el fácil, apagale el cel Que hoy no vamos a amanecer El oscuro, oscuro, pégame en el muro, muro Y muéveme ese culo, culo, vamos a amanecer En un cuarto oscuro, oscuro, yo tanto te duro, duro Si estás enfermado, ven, yo te curo Baby, ya tú eres adulta Baby, tú eres una frica oculta Baby, yo no tengo la culpa Que no te sepa, culia Que hoy se ponga en las pilas Si no quieres que yo te robe Dicen tus amigas que ese cabrón mucho te jode Frigo no hace fila y todas las botellas son de mover Yo siempre hago que te mueves No tienes que decirme na' Yo de tu cuerpo me sé las coordenadas Ya sé la que no sabe na' Pero te encanta que te tenga amarrada A la cama Vamos a amanecer En lo oscuro, oscuro, pégame en el muro, muro Y muéveme ese culo, culo, vamos a amanecer En un cuarto oscuro, oscuro, yo tanto te duro, duro Si estás enfermado, ven, yo te curo Baby, ya tú eres adulta Baby, tú eres una frica oculta Baby, yo no tengo la culpa Que no te sepa culiar Si quieres bajar la tensión, llámame Tengo algo pa' beber, tengo algo pa' aprender Si tu novio te escribe, picheale Y si ha empezado, déjalo, vacila, pa' jale el cel Que hoy no vamos a amanecer En lo oscuro, oscuro, pégame en el muro, muro Y muéveme ese culo, culo, vamos a amanecer En un cuarto oscuro, oscuro, yo dándote duro, duro Si estás enfermado, ven, yo te curo Baby, ya tú eres adulta Baby, tú eres una frica oculta Baby, yo no tengo la culpa Que no te sepa culiar Yeah, es muy fácil O nosotros lo hacemos ver muy fácil Dale, ex, música pa' mojarte, bebé Riket Music, Don El D, Rich Music Oh, yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah No, 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 no Gracias.